Hola, hola amante del OpenSoul. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs videojuegos y OpenSoul y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Seguramente ya sabes que me encantan las aplicaciones de Terminal. Si sigues este canal debes haber visto varias de las que he mostrado aquí. Y hoy te traigo otra más que te voy a mostrar el día de hoy. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu BootGui 2110. La aplicación que te voy a mostrar hoy se llama StarFesh. Le doy las gracias a Jeno en mi canal, en mi grupo de Telegram y también seguidor aquí en YouTube. Porque fue quien me pasó el enlace de GitHub. ¿Dónde está esta aplicación? Y vamos a ver cómo instalarla. Es una aplicación así, a este estilo, de Terminal. Y que la vas a poder instalar en cualquier distribución. No solamente en la que yo tengo, que es una derivada de Ubuntu, sino en cualquiera. Siempre y cuando tengas permisos administrativos, pues lo vas a poder hacer. Bien. Entonces voy a aumentar aquí el tamaño del tipo de letra para que lo podamos ver mejor. Porque vamos a instalarlo por Terminal. Bien. Entonces la página está hosteada en GitHub. Bien. Aquí está. Por cierto, te estoy dejando el enlace aquí debajo en la descripción del video. El proyecto se llama StarFesh. Bien. Tiene que ver con las estrellas y es que básicamente desde línea de comandos vamos a poder tener información sobre las constelaciones de estrellas. De ahí viene el nombre. Bien. De Star, de estrellas. Y es de código abierto. Bien. ¿Cómo la instalamos? Bueno, tenemos que clonar el repositorio, descargarnos el código, compilarlo e instalarlo. Es muy sencillo y lo vamos a hacer aquí en este momento. Bien. Voy a poner un poquito más grande la terminal. Recomendaciones. Pues por supuesto ya necesitas tener instalado Git. ¿Cómo lo instalamos? En este caso para Debian, Ubuntu o Linux Mint. Sería con un sudo apt install git. Bien. Después escribiríamos nuestra contraseña, presionamos Enter y bueno, ya yo lo tengo instalado, como puedes ver. Si tú no lo tienes instalado, pues en este momento te diría de instalarlo. Bien. Dependiendo de tu distro, pues haz el cambio para los comandos. Bien. Y ahí ya lo tendrías instalado. Ya que lo tengo instalado, entonces podemos descargarnos el código. Bien. Y esto lo hacemos con un git clone y le damos el URL directamente del repositorio. Bien. Presionamos Enter. Ya lo tenemos descargado. Así que entramos al repositorio, al código, en su directorio. Bien. Y lo siguiente que vamos a hacer es compilar. Que lo hacemos con un make. Que también, por supuesto, debes tenerlo instalado en tu distro. Bien. Dependiendo de los paquetes. Del manejador de paquetes. En el caso de Debian, Ubuntu, Linux Mint. Hay un paquete. Que, por cierto, ahora se me olvidó el nombre. Que trae incluido ya gcc, make, etc. Si no, básicamente sería instalar con un sudo apt install make gcc. Y con eso ya lo tendríamos. Bien. Entonces, ahora que ya estamos dentro, vamos a compilar con un comando make. Bien. Esperamos mientras compila. Ya lo hizo bastante rápido. Si miramos, es este archivo que está aquí. Y ahora, pues, para instalarlo y que lo podamos ejecutar desde cualquier parte de nuestra distro. Básicamente, ejecutamos un sudo. Porque requerimos permisos administrativos. Make install. Bien. Aquí, dentro de todos los mensajes que nos muestra. Básicamente, lo que hace es copiarlo. En este directorio. User local start fetch. Bien. Y se crea un enlace de user local start fetch. Es decir, un enlace simbólico. De user local start fetch, start fetch. A user local bin start fetch. Bien. Si le damos un ls a este archivo. Bien. Básicamente, vemos que lo que hace es apuntar a donde está realmente. Bien. Aquí. Ahora, ¿cómo lo ejecutamos? Ahora que ya lo tenemos instalado. Pues, muy fácil. Hay varias formas. Start fetch. Si lo ejecutamos así. Start fetch menos h. Nos muestra los parámetros que le podemos pasar en caso dado. El menos h, que ya lo vimos. Es para imprimirnos esta corta ayuda. Donde vemos de una vez que podemos ejecutarlo con menos n. Para mostrar una constelación. Es decir, menos n y el nombre de la constelación. Menos r, para que elija una constelación de forma aleatoria. Y la muestre. Menos l, para imprimir la lista de todas las constelaciones. Por ejemplo, vamos a decirle menos l. Para ver qué constelaciones tenemos disponibles en este momento. Porque de una vez el desarrollador nos dice que en este momento no hay muchas. Estas son las que están disponibles. Pero que él planea ir agregando muchas más. Bien. Vemos aquí el mensaje de constelaciones disponibles. Estas son las disponibles. Y serían las que podemos utilizar. Por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ejecutar mi constelación. Bien. Donde estaba Libra. Libra, Libra, Libra. Por ahí la vi. Vamos a ejecutarla. Libra. Bien. Y aquí muestra los datos de la constelación Libra. Nos dice primeramente en este cuadrito su nombre. Nos hace una representación. De cómo la podemos encontrar. En el cielo. Bien. Ahí está. Nos dice el cuadrante donde está. La ascensión derecha. Declinación. El área. Bien. Y las estrellas principales. 4 y 6. Bien. Bueno. Yo no soy muy experto en estrellas. Perdón. Pero me imagino que con estos datos la debemos poder buscar. Y poderla ver desde un equipo que nos permita esto. ¿Cierto? Vamos a probar con otras. Vamos a probar, por ejemplo, con Leo. Bien. Aquí está la de Leo. Vamos a buscar otra. Por ejemplo, Gemini. Bien. Ahí está. Gemini tiene una buena cantidad de estrellas. Por cierto. Bien. Y bueno. Así sería ir mirando. Otro dato interesante es que aquí debajo. Si bajamos más en el repositorio. Tenemos también el formato. De el archivo JSON. Que utiliza este comando Starfish. Esta aplicación. Para mostrar las constelaciones. Si estás interesado en agregar más constelaciones. Este es el formato. Aquí está el formato. Está la documentación. De qué significa cada campo. Cómo lo puedes personalizar. Para incluir una constelación. Que no esté incluida en este momento. Dentro de las listadas. Bien. Así que si quieres colaborar. Pues ahí está la documentación. Para que lo puedas hacer sin ningún problema. Recuerda que es de código abierto. Así que no hay ningún problema de licenciamiento. Etcétera, etcétera. Con eso vamos llegando al final de este video. Espero que te haya gustado. Que te haya aportado. Si fue así, por favor, compártelo. Regálame un me gusta o like. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Mira la membresía. Si quieres aprender esto y mucho más. Cuéntame aquí debajo en los comentarios. Si ya conocías esta aplicación. Y si la estás utilizando ya. Chao, chao. Y nos vemos en internet. Y nos vemos en internet. Y nos vemos en internet. Y nos vemos en internet.